Ok. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar, desde que te fuiste seré en cuenta, no es duro llorar. En llorar, en llorar, en llorar, ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca su muerte y está abonizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo, porque así es la muerte, cuando hay soledad. Mirar hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Y acusar las amas que te cobijaron, ahogarás sus sueños, que no despertaron. Morirá, morirá. Vivirá, vivirá el palomo dejando atrás al ritmo de soledad Mirar hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron, vivirá sus sueños hoy Que ya han despertado Chieper